No sé cómo fue que pasó, no Tanto tiempo buscando algo que no llegó Ya no puedo hacer más que esperar, esperar No, cuánto faltará para mañana Salió el sol otra vez mientras te pensaba Las madrugadas, tu voz, tu cara Sos otra noche tirada de mi cama Giro como planetas en mi atmósfera Somos galaxia, vos Andromeda Estamos perdidos en la búsqueda Yo solo quiero lo que vos me das No sé cómo fue que pasó, no Tanto tiempo buscando algo que no llegó Ya no puedo hacer más que esperar, esperar No No Giro como planetas en mi atmósfera Somos galaxia, vos Andromeda Estamos perdidos en la búsqueda No, yo solo quiero lo que vos me das No No sé cómo fue que pasó, no Tanto tiempo buscando algo que no llegó Ya no puedo hacer más que esperar, esperar, no 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 sé cómo fue que pasó, no No sé cómo fue que pasó, no Tanto tiempo buscando algo que no llegó Ya no puedo hacer más que esperar, esperar, no No sé cómo fue, qué pasó